En el trango estaba prendido En el trango estaba prendido En el trango estaba prendido Ah, como lo que se llaman en el colectivo en el colectivo, en el colectivo ¿Antesto a dónde quieres? A mí está el trango A mí está el trango A mí está el fondo yo ahí llegando por la plata y a mí está el montante en el arribo ¡Ay! 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 ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Todo está en la ventina! ¿Está en la ventina? ¡No! ¡Jajaja! ¡El cartel! ¡De nuevo! ¡Soy de vuelta! ¡Ya! Cheers ¡Gracias! Ma, bendita y caliente también, como te gusta a vos ¡Maybe, que son malas! Si Si ¿Viste caliente como te gusta ahora? No me viste caliente también como te gusta vos No a mi si Cuando me huevo las malas no sabes Pero ahora sí que el que venga primero ¿Va a comer amargo dulce? Como sea, como sea No le hago abajo o no, eso te lo dice A tu tampoco, voy a combinarme o no te digo No, ahí está, vete ¿Vos tomás dulce, después amargo? Lo que venga.